...mi abanico, pero hoy me voy a sentar por acá, ¿eh? No es personal, mi querido Ricardo. No, no hay problema. Me voy a sentar aquí. ¿Estás en mi lado ahorita? Sí, sí, definitivamente creo que tiene que venir por aquí. A ver, antes que nada, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sergio Aquino, tengo 22 años y soy de aquí, de la Ciudad de México. Sergio, me encantó tu estilo. Tienes una voz muy linda, muy diferente a Luis Miguel. Eso me encanta porque generalmente los que vienen cantando canciones de Luis Miguel tratan de parecerse un poco, la voz se parece y me gusta que tú tienes tu estilo. Me encantan tus falsetes, definitivamente eso fue lo que hizo que me volteara. El final... ¡Uy, te falló! El final creo que... ¿verdad? Hicimos disco. Sí, en el final, pero bueno, son detalles que si confías en mí te puedo ayudar. Me encantaría que formaras parte de mi equipo. Me encanta que eres joven, que tienes una voz fresca, que se ve que quieres aprender muchísimo y creo que puedes llegar muy, muy lejos. Si coincido con Ricardo, yo te veo llegando a la final de la voz y le echas todas las ganas del mundo y te preparas porque vas a trabajar mucho. Hay mucho talento en este programa. Hemos oído voces impresionantes y tú tienes que estar al nivel. Y estoy segura de que juntos podemos hacer cosas increíbles para ti y ponerte un súper equipo junto conmigo, obviamente, que vamos a prepararte mucho más y vas a estar feliz de lo que vas a hacer la próxima vez que te presentes en ese escenario. Ok. Sergio, ¿sabes qué? Es que te veo así como súper fresco. Me encanta. Así, chavito. Pues así como que tanto fresco no siento la verdad. No siente tanta frescura, pero aparte... No me siento tan fresco. En este momento hace un poquito de frío. Bueno, pero es el nervio, es el nervio. Sí, sí siento aquí el frío. Pero aparte ya vi que es chispa, ¿eh? O sea, es chispita. Sí, es muy bromista, ¿verdad? Sí, sí. Algo, algo hay de eso. Oye, cuéntame, ¿qué haces? O sea, ¿te dedicas a cantar? ¿Eres actor? ¿Eres qué? Bueno, soy cantante. Profesionalmente soy cantante. Ahorita estoy trabajando en una empresa de organización de eventos. Estoy en el área del call center. Sin embargo, en esta misma empresa, yo tengo una relación muy cercana con la dueña de la empresa, con la CEO, como le llaman. Y entonces, ella me mete en sus paquetes como cantante para eventos. Pues nada tonta. Nada. Buenísimo. Estás muy fresco. O sea, tiene una vibra súper linda, una energía muy padre. Y eso lo cobras aparte, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, sí, porque, o sea, aquí hay que cobrar todo. ¿Estás de acuerdo? Hay que, sí, sí, sí. Mira, aquí tienes ya dos managers femeninas muy poderosas, ¿eh? Sí. Y aparte creo que, ¿sabes qué? Les va a gustar mucho a las chavitas y van a votar mucho por él. Yo también creo lo mismo. ¿Cuántos años tienes, carnal? O sea, discúlpenme, caballeros, pero creo que eso es un chantaje. No sé si usted está de acuerdo. ¿Qué? ¿Le gusta? Te voy a decir algo. Bueno, ya uno a medida que va haciendo este programa, que Dios me ha dado la satisfacción ya por quinta vez, uno va haciendo este programa y se va dando cuenta que debe ser breve. Primero que nada, yo soy muy breve. Y Dios, que uno debe decir cosas contundentes. ¿Qué quiero decirte? Ya yo te dije mi verdad. Tengo un equipo de gente con la que trabajo, gente que trabaja especialmente en gente de tu edad, con quienes he producido muchas cosas y te las estoy poniendo a tu disposición. Yo te digo una cosa. Tú eres el que elige. Si tú prefieres eso o no. Ay, nosotros también le vamos a dar lo mismo, Ricardo. A mí no me parece. Lo mismo no. Lo mismo no. Tú puedes dar algo a tu estilo. No, pero lo que dices de gente profesional aquí también tenemos un gran equipo. No, sí. Por supuesto, por supuesto. No, me encanta, me encanta. Por supuesto, con Belinda vas a tener tremendas oportunidades con gente muy profesional también, salvo que creo, contundentemente, que tu camino debe ser por aquí. O sea, él dijo, yo no voy a tomar partido, esta vez voy a mantener un tipo inteligente y un tipo claro en su cosa, pues. Mira, yo creo que si voltearon los dos coches es porque ven algo muy interesante en ti. Los dos pueden hacer un trabajo espectacular. Yo me iría ciertamente por Ricardo porque es verdad. Ricardo no lo dice, Ricardo no lo dice, pero ahí tiene mucho talento en casa y el hombre sabe lo que hace en la actualidad. Y eso es muy difícil y raro que un artista sepa hacer. Sí, o sea, yo no. Bueno, pues yo porque no tengo hijos y así ahorita voy a tener un hijo y vas a ver cómo lo voy a poner con todo también, a lanzar. No, pero también hay otro que no es su hijo. Yo voy a estar muy concentrada en ti, muy concentrada.